Hablemos de gurús de marketing. Existen muchos falsos dioses de gurús de marketing que dicen vas a ser millonario en 15 días, vas a lograr todo lo que tú quieras con superación personal. Tú solo tienes que hacer una publicación en Instagram y con influenciadores lo vas a lograr. No sé, como estos típicos gurús de marketing, hay un montón. Y generalmente nuestros amigos, cuando nosotros somos emprendedores, empresarios o cuando estamos buscando hacer nuestra marca personal, nuestros amigos siempre viven preocupados porque sigue a tal persona que hizo un millón de dólares en 15 minutos. Sigue a tal persona que logró el máximo potencial de emprendimiento en una semana. Hablemos claro. Los gurús de marketing o los gurús de muchas cosas empresariales no existen. Existen personas que aprendieron muchísimo más rápido y que intentan dar a comunicar esos fracasos que tuvieron o esas pérdidas que tuvieron para que tú no lo vuelvas a hacer. O sea, todo ese camino rocoso lo están tratando de sopesar con ese aprendizaje. Pero esos testimonios de falsas personas que lograron un millón de dólares en 15 minutos o que lograron muchas acciones en dos minutos no existen. Entonces, dile a tu amiga, no me hagas seguir a tal persona porque los gurús de marketing no existen. Perdón por tumbarte eso. Ahora, vamos a ver que sí existe. Existen estrategias de marketing digital y existen tácticas de marketing digital. Existen resultados estratégicos y existen resultados tácticos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tú quieres ser millonaria, famosa, influenciadora, hablar de moda, hablar de emprendimiento, hablar de medicina, hablar de contabilidad, hablar de administración de empresas. ¿Quieres ser famosa como X influenciadora? ¿O quieres ser millonario como X empresario? ¿O quieres llevar a tu empresa a lograr los objetivos empresariales? Si lo que tú quieres hacer es llevar a tu empresa a los objetivos empresariales, hablemos de estrategias y hablemos tácticas basadas en resultados, no en mitos urbanos. Y para destipificar esos mitos urbanos, pensemos, ¿qué vendo? ¿Por qué lo vendo? ¿Para qué estoy desarrollando eso? Y basado en eso, vamos a documentarnos dentro del modelo de negocio y dentro del modelo de venta táctico para poderlo lograr. ¿Qué es un modelo de negocio? Basado en el objetivo general. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿cuál es la idea de negocio? ¿Por qué estoy haciendo esa idea de negocio? ¿Qué gano yo con esa idea de negocio? Y sobre eso, estructuro el modelo de negocio de producto, precio, plaza, promoción, indexación en motores de búsqueda y pasarelas de pago. Entendamos cosas importantes. Si nuestro producto no nos lo pueden comprar, ¿qué estamos haciendo? ¿O para qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo con una organización sin ánimo de lucro? ¿O lo estamos haciendo con un propósito de vender y llegar a un resultado como tal? Por eso es, producto, precio, plaza, promoción, indexación y pasarela de pago. Si nosotros no tenemos estos seis elementos, no podemos lograr que nuestra metodología, nuestro modelo de negocio, llegue a un feliz término. Y esto no nos lo va a enseñar ningún gurú, nos lo va a enseñar el sentido común. El sentido común nos va a hacer que nuestro producto pueda llegar a las personas de una manera coherente. ¿Cómo va a llegar de una manera coherente? Primero, se los voy a presentar. Es un collar. Segundo, ¿cómo lo voy a presentar o cómo lo voy a describir? La indexación en motores de búsqueda. Es un cubo, es un anillo, es un cuero. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto me vale producir este producto? ¿Cuánto me vale hacer el empaque del producto? ¿Cuánto me vale la publicidad del producto? ¿Cuánto me vale llevarlo a la empresa o llevarlo a la compañía o llevarlo al cliente como tal? Producto, precio, plaza. ¿Dónde lo voy a vender? ¿En Estados Unidos? ¿En Ecuador? ¿En Panamá? ¿En Argentina? ¿Quién es mi audiencia? ¿Y cómo lo van a llevar? ¿O por qué lo van a llevar? Producto, precio, plaza, promoción. ¿Cómo lo voy a llevar? Entonces, esto lo voy a publicar en una página web, lo voy a publicar en Instagram, lo voy a publicar en las redes sociales de la influenciadora que me está vendiendo un grupo de marketing, ¿o cómo lo voy a llegar? Cuando tengo establecido todo esto, la indexación y la pasarela de pagos, o ¿cómo lo voy a vender? O sea, ¿lo voy a vender por crédito, por débito, por comodato, por trueque, o ¿cómo lo voy a vender? Cuando tengo todo esto, lo presento a un grupo objetivo y lo desarrollo. No se necesita un grupo de marketing para eso, se necesita, de nuevo, sentido común. Y cuando ya desarrollamos todo esto, nos podemos plantear tácticamente cuánto podemos vender basados en el objetivo de generar y cuánto el público o el tamaño del mercado está dispuesto a comprar. ¿Se han puesto a pensar en el tamaño del mercado? ¿Cuántos son los tamaños del mercado para sus empresas? ¿Cuánto de ese tamaño del mercado estaría interesado dentro de su desarrollo de producto? Y de esas personas interesadas dentro del desarrollo de producto, ¿cuántos tienen el billete para comprarlo? ¿Cuántos tienen económicamente el poder adquisitivo para comprar su producto porque va de acuerdo a su propósito y de acuerdo a todos los parámetros de venta? Si usted tiene eso claro, el gurú de marketing, ¿qué le va a enseñar? El gurú de marketing está para presentarles acciones tácticas, que esas las puedes consultar en Google o las puedes consultar a otro tipo de acciones. Pero nadie más que tú, que tú eres el emprendedor, que tú dictaminaste el producto, que tú desarrollaste el producto, le va a explicar a tu equipo de trabajo cómo lograrlo. Entonces, ¿por qué no creer en falsos gurú? Porque el que inventó el producto eres tú, el que desarrollaste la idea eres tú. Y si no crees en esas falsas verdades de que vas a llegar a un millón de dólares en 15 minutos o que vas a tener un millón de seguidores siguiendo un montón de cuentas ficticias o siguiendo un montón de cuentas spam o que tienes que bailar o mostrar o desarrollar o ejecutar, si te quitas todo eso de la cabeza, tu producto, tu propósito, tu idea va a llegar a un feliz término porque es lógico, porque va desde el sentido común y porque le estás llevando un propósito único que va desde esa idea visceral con la cual tú creaste tu idea y se lo estás llevando a un público para que de verdad te quieran. Como cuando alguien te habla con pasión de algo, la verdad suena a verdad, pero cuando la verdad la matizamos con todos estos adornos y todas estas cosas, pues la verdad no va a llegar a esa audiencia como tal. Apasionate por tu producto, apasionate por tu idea, no te apasiones por la táctica. La táctica la ejecuta un community manager, la ejecuta un traficer, la ejecuta un análisis de datos, la ejecuta un desarrollador de páginas web. Pero ese propósito, esa empresa, esa idea, esa acción que tú estás buscando, solo tú la vas a lograr. Entonces piénsalo, no tienes que seguir un grupo de marketing, tienes que seguir tus instintos y tienes que seguir tu plan estratégico para que puedas lograrlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!